Pero dio otra sorpresa el alcalde, hoy informó que invitó formalmente a la diputada federal y expresidenta municipal Bárbara Botello, presidenta con licencia, a dar el grito mañana martes 15. Sin embargo, Botello todavía no le confirma su asistencia. Vea esa imagen de archivo cuando Héctor López Santillana, siendo secretario de Desarrollo Económico, acudió en el pasado grito a acompañar a Bárbara Botello, quien le iba a decir que muy pronto él también podría ocupar ese espacio. Bueno, por lo pronto, Villasana informó que el representante del gobierno estatal es Antonio Salvador García López, secretario de gobierno, y no sabe si va o no va Bárbara Botello. Así lo dijo. Bueno, Bárbara está invitada, como todos nuestros diputados, ¿verdad? Hicimos la invitación a todos nuestros diputados, tanto federales como locales, los de León, obviamente. Y así, como que invitados especiales, vendrá con nosotros, tengo entendido, el secretario de gobierno. Y bueno, le corrimos la cortesía a todos y cada uno de los funcionarios. Esperemos que nos acompañen lo más que puedan.